Estén atentos a algo, primero quiero decirles algo, estamos esperando que venga alguien con el billete de 10 pesos, en cualquier momento asunción 949, hasta el final del programa del día de hoy pueden venir, si no directamente el lunes, hay un auto cero kilómetro en juego, los que son serie B, 55 millones 128 mil 587 hasta el 596, auto, moto y 10 lucas, el primero que llega se lleva un auto, el segundo se lleva una moto y el tercero 10 lucas. 10 billetes que están jugando, estén atentos porque en cualquier momento pueden ser ustedes los que ganen.